Estamos con Federico Láenz, delantero de larga trayectoria, que ahora está jugando en Rentistas. Decime Federico, antes de hablar del partido que jugás ahora en Pocodías con Peñarol, ¿qué lugar dirías que ocupan en tu carrera, por un lado Nacional y por otro lado Rentistas? Y Nacional, primero que nada, ocupa un lugar muy grande en mi carrera, porque fue donde me formé ya a los 14, 15 años, si no recuerdo mal. Arranqué jugando en las formativas, y bueno, hasta los 19 años, inclusive, bueno, debuté con Peñarol y una niñilla, estuve en Nacional, entonces en Nacional ocupaba un lugar muy importante que vivía, porque me formé prácticamente ahí, me crié, en mi casa, por mucho tiempo. Así que, bueno, Rentistas hoy, es el cuadro en el que estoy ya casi un año, en el que hoy me abrió las puertas para jugar, para defenderlos a ellos, entonces, bueno, ellos son distintos, son muy distintos.